¿Qué están haciendo acá? No fue idea mía. No le dé explicaciones, madre. Deje de utilizar a su madre usted. Ella quiere hablar con usted. Quizás sea una buena idea. Yo no creo que sea buena idea. Yo sí. Me va a tener que escuchar. No estoy de ánimo. ¿Quién se cree que es usted? ¿Ah? Oye, no estoy de ánimo para tener esto. ¿Me destruye la vida y no está de ánimo y no me voy a dar cinco minutos a su tiempo? Tranquilícese, tranquilícese, por favor. Háganle caso a su madre mejor. Usted es un cerdo. Igual a todos los hombres. Teresita, yo creo que usted le quedó claro que si no funcionó nuestro compromiso fue por culpa de su papita. No, si usted me hubiese amado de verdad hubiese funcionado. Pero no pasó porque usted es un mentiroso. No odio a Manuel. ¿Qué quiere escuchar? Dígame. ¿Que no la quiero, que no la quise? Eso lo sabe todo el mundo, incluso usted. Así que no se haga la sorprendida. Yo nunca he estado enamorada de usted. Desgraciado. Usted es un desgraciado. Nunca le vio aparecerse por la gerencia. Nunca le vio aparecerse por nuestra vida. Cállese. Es suficiente. Llévesela mejor. Maldito. Ahora está feliz, ¿no es cierto? Ahora que le dejo el camino libre con mi mamacita. Basta. ¡Suéltame usted también! Basta. Malnacido. No era necesario que fuera cruel. No era necesario. Mercedes, quiero hablar con usted. Quiero ofrecerle un trato. ¿Un trato? Así es. A veces cuando la miro entiendo a mi hijo. Usted es una mujer bella. Y sé que tiene muchas ganas de irse de aquí. Tiene muchas ganas de portarse mal, mandar cartas, hacer estupideces. Y yo estoy dispuesto a dejarla partir. Para siempre, que nunca más vuelva a este lugar. Con tal de que pase una noche conmigo. Yo jamás aceptaría pasar una noche con usted. Eso nunca. No mienta, Mercedes. Yo sé cómo usted me mira. Yo sé que le resulto irresistible. A todas las mujeres. ¿O qué? ¿Me va a decir que le da miedo que mi hijo se ponga celoso? Asquerosa. Usted me parece repugnante, José Luis. No me diga eso. Porque más ganas me dan. Usted lo único que quiere es irse. Pensé que era lo que más quería. Quería irse de este lugar. Y yo le estoy dando una oportunidad, Mercedes. Yo no me voy a dejar que usted me ponga un dedo encima. Prefiero morirme antes. Sé que iba a cambiar de opinión, Mercedes. No puede ser, Mercedes. No puede ser, Mercedes. ¿Cómo así? ¿De qué manera me tomo? ¿Usted puede guardar un secreto? Por supuesto que sí. Yo soy un hombre muy discreto. Usted puede confiarme. Manuel está enamorado de mi madre. ¿De su madre? No sé cómo escuchó. Él nunca me quiso porque siempre amó a mi madre. ¿Entiende? ¿De dónde sacó esa información, Teresita? Yo mismo la descubrí. Y... Y perdone, pero ellos están juntos, ¿sabes? Si es que... Ellos dicen que no. Pero yo no les creo. Usted entiende, Juan Cristóbal. Manuel nunca me amó. Teresita. Yo quiero decirle algo con... Con todo respeto, pero... Creo que lo mejor que puede hacer es olvidarse de Manuel. Sacarlo de su vida. Además... Usted es una mujer tan... Tan... Tan bella. Y hay en el mundo tantos hombres tan interesantes. No... ¿Como usted? No... No quiero pecar de soberbio, pero... Pero sí. Discúlpeme, Juan Cristóbal. Necesito que entienda que entre usted y yo nunca va a pasar nada. ¿Entiende? Nunca. A pesar de todo, Manuel es y será el hombre de mi vida. Yo estoy cansada, Manuel. Le juro que no aguanto un minuto más viviendo en esa casa. ¿Qué pasó ahora? Nada, son las mismas cosas de siempre. ¿Me está mintiendo? ¿Qué pasó? ¿María? ¿Pasó algo? Yo no puedo seguir viviendo así, Manuel. No puedo. Mamá. ¿Hace poco qué pasó? Dígame. Es que no me atrevo a decírselo. ¿Le hizo algo el patrón? ¿La tocó? ¿Qué? ¿Qué? Manuel, por favor, no se lo diga a nadie. Se lo pido, por favor, no se lo diga a nadie. Primera, ¿qué pasa? No es primera vez. ¡Dijo de puta! No se ponga así, ya. ¿El Buenaventura lo sabe? Creo que lo sabe. ¿Lo sabe? Lo sabe desde la primera vez. ¿Y el conche de su madre se quedó callado todo este tiempo? ¿Y qué vamos a hacer, Manuel? Si es el patrón, él hace lo que quiere. No, María, no justifique. No, no justifique. Son los ricos los que se han encargado de convencernos que pueden hacer lo que quieran con nosotros, pero no es así. Bueno, pero es lo que me ha tocado vivir nomás, Manuel. No. Venga, fuera. Nadie se merece esta vida, María. Ven a usted. No, no, no. ¿Tiene una cuenta pendiente con usted hoy? No, por favor, no, no me lleguen. Se lo ruego. Vámonos, por favor. Por favor, por favor. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me están echando el ganero! ¡Qué mierda! ¡Ayúdenme, suéltame, mierda! ¿Qué me van a hacer? ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame, unos cobardes! ¡Ustedes son unos cobardes! ¡Yo los conozco a ustedes! ¡Suéltame! ¿Qué están haciendo esto? ¡Las en mi casa! ¡Amarrenla bien! ¡Miserable, asquerosa! José Luis va a estar tan feliz de verte. Él nunca te va a querer, ¡entiéndelo! ¡Vieja, arrastrá! Ahora vas a sufrir las penas del infierno. ¡Puta de mierda! Tiene mi plata. ¡Suéltame bien! ¡Vos estáis a morir sola! ¡Acuérdate de mí! Pensaste que no te iba a encontrar, perra. No te tengo miedo. Tiene que me detenga. ¡Súplícame! ¡Jamás! ¡Erminia! ¡Córrase! ¡Córrase! ¡Sálgale! ¡Erminia! ¡Esta mujer! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí, mierda? ¡No le hagas nada! ¡Se va el lazo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¿Qué te dije, mierda? ¡Que no quiero que nadie entre! ¡Nadie más entra o terminas igual que esta puta! ¡Esto es serio, mierda! ¿Te gusta esa enferma, mierda? ¡Ella está más cuerda que usted! Vamos a ver si logra reconocerte la cara después de que termine contigo, puta del demonio. ¡Manuel no te va a dejar que me hagáis daño! ¡Manuel se va a tener que conformar con buscarte y encontrarte en la ceniza, mierda! Me dijeron que aparte de puta eres bruja. ¿Y tú sabes cómo termina la bruja? ¡Quemadas! ¡En una hoguera! ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? ¡No! Vas a morir quemada en una hoguera porque es la única manera que tienes de pagar por todos los pecados que cometiste. ¡Disfruta 12 meses al precio de 8! Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go! ¡Mega Go!